Este es el resumen entre Aniquiladores Fútbol Club vs 1K. Todo inicia con el equipo de 1K muy metido en el partido. Gracias a eso consiguen el primer gol del encuentro a los 3 minutos. La conexión entre Buen y Zorroche hacía que la delantera de 1K sea imparable, a pesar de que Aniquiladores intentaba también con lo suyo. Eso no evitó que 1K convierta al segundo gol. 1K aprovechó el momento de superioridad y metió el tercer gol del encuentro. En el segundo tiempo los Aniquiladores salieron a buscar el partido y tras una desafortunada jugada para 1K, Aniquiladores hizo el gol del descuento. En este momento Aniquiladores saca su carta para dejar dos minutos afuera al jugador estrella del otro equipo, Zorroche. Y esta estrategia sirvió para que llegue el segundo gol del equipo de Aniquiladores. Y es aquí donde Aniquiladores toma el control del partido, pero no puede superar la barrera del jugador del partido. Y es por eso que Ricardo López le termina dando la victoria al equipo de 1K. Le pega a Gilles, Ricardo, otro más de Bernat, fuera. ¡Adiós! Se termina el partido. Ricardo López le ha dado la victoria al conjunto de Iker Casillas. Parecía que teníamos controlado, pero han empezado a apretar, han marcado goles y al final hemos sufrido mucho. Tienen buenos jugadores. Hay mucho nivel y no te puedes fiar. El ritmo es endiablado y se crean en ocasiones de gol cada dos minutos. Y hay que estar muy atento, muy dinámico. Y me he metido bien en el partido y estoy muy contento. Se lo dedico a mi hijo que ha venido hasta aquí con su amigo. Que le quiero mucho.